¿Cuáles son las casas para la venta? Tenemos casas de venta. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy Realtor, llevo 12 años como Realtor. Tenemos casas para la venta. De tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1500 pies cuadrados, nueve de 2006. Con agua propia, cerca a los centros comerciales, cerca a la playa, cerca a Walmart, cerca a las clínicas, cerca a los hospitales, cerca a un aeropuerto internacional. Son casas independientes que no tienen que pagar la administración. En su propio lote puede hacer una piscina. Si usted tiene un préstamo, si usted... ¡Ay, qué lado ese cabrón! Llámenos. Llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Si usted no quiere préstamo, nosotros lo llamamos a conseguirlo. Si usted quiere comprar casas, nosotros le buscamos una buena casa a casa. Y si quiere un prestamista privado, nosotros también le conseguimos un préstamo privado. Llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Sus redactos de confianza. Lo primero que tiene que hacer es conseguir el préstamo. Usted con préstamo consigue la casa, pero buscando la casa no tiene préstamo. Por eso, si usted tiene buen crédito o tiene un crédito mayor de 6.30, si usted es ciudadano residente, si usted declaró más de 22.000 dólares en el 2016 y 2015 en promedio, si usted no debe, no tiene muchas cuentas de carro, no debe mucho en las tarjetas, menos de 1.500 en las tarjetas, usted califica para un préstamo de una casa aquí. Por eso llámenos, muchas gracias. Una trocha. Pincas de venta de 5 acres, de 10 acres con casa. Nosotros le podemos ayudar a conseguirla. En la Florida. Llámenos. Para allá, licor, para allá. Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, esperar que el cubre. Métete aquí en el aeropuerto. Esto es un aeropuerto, dale. Dale para dentro, dale para dentro, dale. Dale para dentro, un volteo para allá. Quedamos la del aeropuerto. Esto es una urbanización que, si usted quiere venir a esa urbanización, uno tiene que conseguir un avión, porque solamente para gente que tenga aviones, normalmente para aquí. Que hay que tener un avión para poder vivir en esta urbanización. Un avión, un helicóptero, algunas cosas. Por eso hay que tener, porque tiene su propio aeropuerto. Esta urbanización tiene su propio aeropuerto privado. Dale, 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 dale. Y ahí lo que va es que pare, porque pare y espere y dale en la huella. Si usted quiere comprar casa, usted tiene que prepararse para comprar casa. Entonces, mucha gente vaya para comprar una casa financiada con un banco. O sea, 30 años con un 3.5% de entrada nomás. O sea, por casi 1.000 dólares usted tiene que tener 500 dólares para el préstamo. Usted tiene que prepararse. Entonces, mucha gente, por ejemplo, tiene mal crédito. Un mal crédito se puede arreglar en 4, 5, 6 meses. Entonces, le podemos decir cómo lo va a arreglar el crédito. Está pagando un carro. Las cuentas del carro son muy altas. Entonces, tratar de refinanciar ese carro, o pasar el carro a otra persona, o mirar que pueden pasar el carro, porque el carro le quita ingreso a usted. Declaró muy poquito. O sea, el año pasado, antepasado, era un año muy bajito. Entonces, mirar cuánto necesita usted declarar este año para que le dé un buen promedio y le ayude a subir al banco le preste. No tiene cuenta bancaria, abrió una cuenta bancaria. Tiene varias cuentas bancarias, ponerlas todas en una sola cuenta bancaria. Ha pagado arrendamientos. Recoger todo un año de arrendamientos. Ha pagado, tratando de mirar los residuos, o en su cuenta, o por cheques. No, pásese, 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 pásese. Entonces, hay mucha gente que... Es todo para pasaje. Pero puede compartir entre cuatro meses, entre cinco meses. Pero tiene que prepararse para esa compra. Por eso, cuando llegue el momento, está con toda la herramienta. Es como uno prepararse para una carrera. Cuando la carrera ya tiene todo listo, ya tiene que saber cuándo hay que correr. O sea, así es lo mismo con presta, pero no puede prepararse. Entonces, usted quiere que nosotros le ayudamos a prepararse para comprar la casa. Ahora también nosotros podemos conseguirle dinero prestado con inversión en vista privada, porque aquí queda el 5% del valor de la casa. O sea, con el gobierno se entregar el 5%, con presta en vista privada el 35%. Por eso es muy diferente la profesión de qué te quedan para comprar una casa nueva, la casa de su mamá, la casa de su mamá, la casa de su mamá. O de no tener casas, no riqueza, pero no tenerla, si hay mucha promesa. Comprar casas en este momento muy barato, ya usted paga, no paga un único, un 30 años. Casi 10 años, ya está pagando en este momento, ya no paga. Una casa, vaya en un metro, cuatro metros, cuatro metros, cuatro metros, cuatro metros, y ya está pagando en este momento. La casa, vaya en un metro, cuatro metros, 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 cuatro metros. Ya que ha bajado la casa de la casa de la casa de los 30, tres, cinco, seis, seis, siete… Ahora también tenemos linchas para la venta, estas madarelas, linchas de los águeres, el águeres y el águeres, el águeres de los 50 años. ... ... ... ... En la provincia de Nocreo tenemos un cierto caballos, tenemos un jugador contigo, un ciudadano de Mía o un ciudadano de 62. Ya vio ser yo, haré miidos, 2 39 6, 45 60, 17, 2 39 440 4104. Llevamos 13 años en realtor aquí en la Florida, hablamos un idioma, nosotros un genero, tenemos la experiencia, También trabajé con los bienvenidas, o sea, he tenido una experiencia para poderle ayudar a conseguir su casa. Fue su casa propia en este momento, no es fácil, nunca, nunca. Pues ya había pagado los intereses tan mal en tu experiencia. Todas las personas que compraban de hoy, hace 100 años, han tenido que pagar más el doble interés que estaba en este momento. Pues hay que aprovechar, no va a dar un interés total. Hay que aprovechar antes de que el truñe es tuya, todo lo que yo había hecho. O sea, truñe se equivacan con todo lo que yo había hecho, sea bueno o malo. O sea, es una escuela, tú me lo hicimos, una universidad, tú me lo hicimos. Por eso tratemos de conseguir nuestra casa en este año. Sergio García, ya menos un gran toque de confianza. Trabajamos en el San Juan de la Florida, trabajando en el canto, ya en parte de sí. Trabajamos en el mar. Trabajamos en el mar. No, 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 no. Sán, sán, pés. Bueno, no, sánpedenados. Sán asonda, ya me quedé. Un cerdo de ganadilla de los 30 y un 6,45, 60, 10 y 60. Muchas, pero, muchas, muchas gracias. Gracias por ver el video.